Muy buen día, que tenga un excelente martes y ya está preparado para salir de casa. Considera las condiciones del clima, relevante aún para la nación, lo que es en el Golfo de México. Se ubica un sistema de baja presión, se mantiene en vigilancia de su evolución, ya que hasta el momento tiene un 40% en probabilidades de evolucionar a un ciclón tropical. Durante las próximas horas estará favoreciendo el aporte de humedad para lo que es parte del centro sur y sureste de la nación, dejando bastante nubosidad y potencial de lluvias fuertes durante las próximas horas. Mientras para lo que es norte a centro de la nación, tenemos ahora una zona de inestabilidad, un canal de bajas presiones que estará generando estos nublados densos con potencial de lluvias en el estado de Chihuahua. Esto especialmente durante la tarde y noche también para gran parte de nuestros municipios. Esa mañana en la frontera del cielo se muestra parcialmente nublado, temperatura en los 14 grados centígrados y viento ligero para Ciudad Juárez. Vamos a continuar con viento oscilando de 10 a 15 kilómetros por hora y la temperatura máxima se pronostica alcanzando 23 grados centígrados durante las próximas horas. Por la noche el descenso a 14 grados centígrados, el pronóstico para nosotros, aún con probabilidad de precipitaciones, esto como lluvias dispersas, especialmente durante la tarde y noche para Ciudad Juárez. Continuamos los próximos días. Mañana con cielo despejado a parcialmente nublado, temperatura máxima en 24 grados centígrados, la mínima en 15 grados centígrados. Para jueves y viernes, cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que estarían presentándose de los 25 a los 26 grados centígrados, las mínimas en 13 grados centígrados y el pronóstico de viento ligero para los próximos tres días, oscilando de 10 a 15 kilómetros por hora. Mientras que para el paso Texas, esta mañana también se muestra parcialmente nublada, temperatura actual en 57 grados Fahrenheit, viento ligero y vamos a continuar con viento que podría alcanzar una velocidad en el paso de hasta 9 millas por hora. La temperatura máxima se pronostica alcanzando 74 grados Fahrenheit durante las próximas horas y por la noche el descenso a 57 grados Fahrenheit, también con esa probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche para el otro lado de la frontera. Mientras que en la capital del estado, con una mañana que se muestra aún mayormente nublada, temperatura actual en 14 grados centígrados, viento alrededor de 11 kilómetros por hora y el viento continuaría oscilando ligero durante las próximas horas entre 10 a 15 kilómetros por hora, así como una temperatura máxima que se espera alcanzando apenas los 20 grados centígrados para la capital del estado. Por la noche el descenso a 13 grados centígrados, continuando también con esa probabilidad de lluvias dispersas durante la tarde y noche para Chihuahua. Para los próximos tres días vamos a continuar con cielo despejado, parcialmente nublado el día de mañana, temperatura máxima en los 24 grados centígrados, la mínima se espera en los 12 grados centígrados para este miércoles, mientras que jueves y viernes cielo mayormente despejado y temperaturas máximas en los 25 grados centígrados, mínimas de 9 grados centígrados, también con un pronóstico de viento ligero para los próximos tres días, entre los 10 a 15 kilómetros por hora. Para delicias, pronóstico aún en precipitaciones durante esa tarde, hasta en un 60% la probabilidad de lluvias, temperatura máxima estará alcanzando 22 grados centígrados, por la noche el descenso a 16 grados centígrados, en Hidalgo del Paral también va a continuar ese potencial de lluvias, hasta en un 50% especialmente durante la tarde, temperatura máxima se espera alcanzando los 23 grados centígrados para las próximas horas, por la noche un descenso a los 13 grados centígrados, viento ligero en pronóstico entre los 10 a 15 kilómetros por hora, y en Cuauhtémoc también se espera viento ligero para este día, aunque estará predominando cielo despejado, parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia son de apenas un 20%, en Cuauhtémoc la temperatura máxima estará alcanzando hasta 18 grados centígrados, por la noche el descenso a 11 grados centígrados, y en casas grandes también con cielo parcialmente nublado para este día, la probabilidad de lluvias disminuye a un 30% en la temperatura máxima, se espera alcanzando 23 grados centígrados por la noche, el descenso a 12 grados centígrados, así que consideren en sus planes que tenemos aún esta probabilidad de precipitaciones para gran parte del estado, Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Chihuahua Capital, continuamos también con esta probabilidad de lluvias dispersas, especialmente por la tarde y noche, temperaturas cálidas durante el día, ya muy frescas por la noche y al amanecer, así que también tenga precaución y ya abríguese al salir de casa, si lo hace muy temprano. Mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención, continúe con la mejor información en las noticias.